Te dije adiós, fue demasiado, esta excepción que me ha escapado Fue por error, que te he insultado, pido perdón, desesperado Disculpa entiendo tu enojo, reconozco fue mi error Sabes que soy un mal, discúlpame por favor No dejemos que se apague, esta llama del amor De una tarde de diciembre Me entregó tu corazón, te pido por favor no me dejes No vuelvo a repetir el pasado, sin ti no me imagino la vida Solo quiero morirme a tu lado Afloja ya, que van tres meses, mi corazón se desvanece Yo ya no sé, que hacer conmigo, no viviré, si no es contigo Disculpa entiendo tu enojo, reconozco fue mi error Sabes que soy un mal, discúlpame por favor No dejemos que se apague, esta llama del amor De una tarde de diciembre Me entregó tu corazón, te pido por favor no me dejes No vuelvo a repetir el pasado, sin ti no me imagino la vida Solo quiero morirme a tu lado Hoy descarte, me vi sonriendo No sé por qué, aún no entiendo Será que fue, lo que he soñado Pues que tú, has regresado Te pido por favor no me dejes No vuelvo a repetir el pasado Sin ti no me imagino la vida Solo quiero morirme a tu lado